Sí, sí, la marcha ayer fue a pedido de justicia y esclarecimiento. Estamos a la espera de los ADN. Queremos saber realmente qué pasó hace mañana, si el que está detenido es realmente el asesino o si hubo más integrante. La marcha fue el mismo recorrido, luego por Ruta 11, y finalizamos para dar unas palabras con la cortada. El tiempo de estudio de laboratorio no lo sabemos. Ya hace un mes que fue de espuma, iban a estar dentro de un mes y medio. Ya tenemos que estar aquí en seis días más. La primera semana que yo estoy hablando con el fiscal, nos dicen que esos ADN que iban a estar, iban a estar en... Pasaron dos meses, luego tres, luego cuatro, y todavía no estamos ADN. Yo ya soy parte... Yo soy que eres parte del oyente. Se nos están informando más.